La esquizofrenia es uno de los trastornos mentales más estudiados por la psicología y las neurociencias. Sin embargo, aún existen ciertos mecanismos moleculares y neuropsicológicos de este trastorno que no han sido descifrados, que todavía no se entienden del todo, y bueno, ha generado diversas situaciones al momento de diagnosticar este trastorno y obviamente al momento de tratar. Durante este mes de octubre se publicó un artículo muy interesante que podría cambiar nuestra percepción al momento de hablar de esquizofrenia, sobre todo cuando hablamos de las alucinaciones auditivas que pueden llegar a tener algunos pacientes con algunos tipos de esquizofrenia. Cabe mencionar que los trastornos psicóticos, incluido la esquizofrenia, son trastornos en donde se afecta de manera muy marcada, muy remarcada, cinco sentidos que tenemos, ¿no? El gusto, el olfato, la audición, la vista y, por supuesto, toda la parte kinestésica sensorial. En este caso, este artículo se centra en las alucinaciones auditivas. Es un artículo muy interesante, lo voy a dejar en la caja de la descripción por si interesa a alguna de las personas que están viendo este video. Sin más por el momento. El pasado 3 de octubre fue publicado un nuevo estudio que desvela los mecanismos neuropsicológicos involucrados en la producción de las alucinaciones auditivas en pacientes con esquizofrenia. El estudio pertenece a un grupo de neurocientíficos originarios de Shanghai, China, los cuales establecieron las bases de la investigación en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos. El estudio establece que los pacientes con esquizofrenia pueden llegar a manifestar alucinaciones auditivas debido a una descarga corolaria, la cual no logra suprimir los sonidos autogenerados y al mismo tiempo genera una copia eferente ruidosa que hace que el cerebro del paciente perciba estos sonidos con una gran intensidad y de forma involuntaria. Cabe mencionar que una de las quejas más importantes en los pacientes con esquizofrenia es muchas veces una constante irrupción de diversos sonidos, como lo pueden ser voces que repiten palabras o frases, así como otro tipo de fenómenos auditivos, como lo puede ser un ruido mecánico constante o incluso lo suficientemente complejos como puede ser música o fragmentos de una pieza musical. Para realizar este estudio se utilizaron diversas técnicas con encefalograma para medir las ondas cerebrales de alrededor de 20 pacientes con esquizofrenia que padecían alucinaciones auditivas, así como otros 20 pacientes con esquizofrenia sin alucinaciones auditivas. Desde la perspectiva neurocientífica de los autores del artículo, nuestro cerebro emite un fenómeno llamado descarga corolaria, que consiste en nuestro cerebro suprimiendo el sonido de nuestra propia voz. Esto sucede cuando estamos preparados para hablar en una conversación. En este caso, el cerebro de los pacientes con alucinaciones auditivas tendría una falla al momento de suprimir el sonido de la voz propia, y al mismo tiempo, probablemente como un mecanismo neuropsicológico de compensación, el cerebro emitiría una respuesta refleja de copia eferente, que es experimentada por el paciente con una mayor intensidad, dando la percepción de que están escuchando algo, cuando la realidad es que no hay ningún sonido externo. La perspectiva de los autores del artículo es interesante, ya que establecen que el funcionamiento sensorial en la esquizofrenia, donde hay alucinaciones auditivas, está ligado a una falla en la capacidad del automonitoreo natural del sí mismo en la persona. Es decir, en una persona saludable sería, yo soy capaz de diferenciar los estímulos que provienen de mí mismo de los que provienen del mundo externo. Desde esta perspectiva, la persona con esquizofrenia tiene alteraciones en este sistema de automonitoreo, lo que genera que de forma constante, estas personas no puedan diferenciar las alucinaciones de los estímulos del mundo real, ya que su cerebro los procesa de formas muy similares. Este descubrimiento es importante ya que nos permitirá entender mejor la naturaleza de las alucinaciones auditivas, así como para mejorar tratamientos neuropsicológicos e incluso neuromoleculares y ayudar al cerebro de las personas con esquizofrenia a establecer los filtros o mecanismos necesarios para restablecer el funcionamiento natural y evitar este tipo de alteraciones. Si te interesó este artículo científico, te lo dejo en la caja de la descripción para que puedas leerlo completo. Si te interesa apoyar económicamente al canal, te recuerdo que puedes dar clic en el botón de super gracias que se encuentra debajo del video, o bien puedes convertirte en un miembro y recibir diversos beneficios. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscríbete. Te ha hablado Guillermo y esto ha sido Psicología y Neurociencia.